Música Le estamos dando seguimiento a una banda delincuencial que estaba dedicando a los robos con intimidación simulando en algunos casos ser miembro de la policía con alguna vestimenta similar estos robos se estaban dando en casos de habitación así como también en la vía pública producto del trabajo que se tiene con la especialidad de la policía se le dio seguimiento a partir de la mañana, del día de hoy porque se estaban disponiendo a ejecutar los robos aquí en la ciudad se le dio la persecución, al momento de la persecución se dio un intercambio los elementos andaban armados y producto de esto hay uno que está fallecido de nombre de Moisés Arrúl y Gachavarría Carlos José Gómez que está lesionado Carlos Alberto Martínez también que está lesionado y a Doni de Jesús Picado Hernández este está detenido en absolución judicial en el caso de Carlos Alberto Martínez a lo mejor es el que estaba liderando esta banda vincuencial dedicada al robo con intimidación también están vinculados al narcotráfico y están vinculados a grupos organizados en el caso de Carlos Alberto Martínez